¡Hey giga niga! ¡Hey giga braster! Estamos en BMX Beach ¿Por qué no...? ¡Con las bitches! ¿Por qué...? ¿Por qué no...? No te veo, ni me veo ¿Cómo que no me ves? Yo sí que te veo Dios, qué cara de palomo cojo que tiene hijo No, no, de búho cojo, perdona Un palomo es un insulto para los búhos, eh Ten cuidado, eh A ver, eres palomita celta A ver, ¿sabes lo que es esto braster? Eh, un reto parkour Es un reto parkour Pero con parkour Eh, ¿por qué te copias el disco? Pero míralo, que cabrón Me gusta salir antes braster ¿Pero cómo sale antes, tío? ¡Es un misterio braster! ¡Oh! Bueno, tú... ¡Oh! ¡Uf! ¡Hostia! Lo estoy haciendo, eh ¡Oh! ¡Vamos, chaval! ¡Vale, vale, vale! Vale, perfecto, perfecto Lo tenemos, joder Es que, es que es increíble ¡Oh! ¡Oh, bitches! Bitches, me he caído Vale, yo no Me he dado los huevos, eh Eh, pero estoy aquí, no pasa nada, eh A ver... Eh, ¿dónde está? No estaba muerto, estaba de parranda ¡Ole, lo que acabo de hacer! ¡Ole! ¡Ole! ¡Lo que acabo de hacer yo! ¡Madre mía, braster! ¡Ole, ole, 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 ole! Que puto nubro Bueno, bueno, no he llegado No he llegado, no he llegado Escucha, no he llegado Pero tú no sabes Lo que he hecho en esa cuesta, compañero Vale, te ha ido para atrás, después para adelante Sí Me ha pasado a mí lo mismo Me ha pasado a mí lo mismo, tío He ido marcha atrás He hecho un giro He ido marcha atrás, he ido No he llegado, no he llegado, eh He hecho un giro de la muerte, ¿sabes? Yendo marcha atrás El giro de la muerte Y yo, 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 si te lo digo, que... ¡Uah! Me ha pasado, me ha pasado lo mismo Vale, lo hago ¡Oh! ¡Lo he hecho perfecto! Me he ido por las tablas y todo, eh A ver... Buenísima Vale, pues había que caer en esas tablas Y ir por las tablas, ¿sabes? Ya, pero yo no he llegado a las tablas, tío Vale, vamos, Fargan Vale, lo tenemos perfecto Lo tenemos in the body, Mel In the body, Mel ¡Oh! Me he quedado aquí también ¡Vamos, chaval! Increíble Joder, ¿eh? Increíble A veces me impresiona a mí mismo Qué perfección, tío De parkour ahí hoy, eh Es una perfección perfecta, tío Bueno, menos esto Que me han acabado de pegar una... Bueno, yo sí... Yo sí lo he pillado Yo... Yo me he caído Así, como quien no quiere la cosa Vale, vamos a hacer un caballito ¡Oh, por favor! Bueno, me he emocionado de ahí Aquí... No sé, no sé para nada He quitado los turulos, pero... En verdad que te los quería poner en medio O sea, me querías hacer toda la sucia ¡Ay! ¡Míralo! ¡Dobrón! ¡Oh, sí, nigga! ¡Ahí estoy! ¡Joder, madre mía! ¡Giga-miga! ¡Qué parkour tan perfecto! ¡Olé, chaval! ¡Olé, chaval! ¡Madre mía, Braster! Que estoy interlatable, eh Te lo digo Ahí va, la hostia Pachi ¿Dónde estás? Pues... Yo no, yo... Ahí me he quedado Oye, aquí hay amigas ¿Amigas? ¿Amigas natural? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uuuu! Que no llego, tío Perfecto, tío Yo no sé qué me pasa hoy, Braster No sé qué me pasa que estoy interlatable, eh Te lo digo Vale, vale, vale ¡Hostia! Perfecto Perfecto Me acabo de pegar una pequeña hostia ¡Uy, no, 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 no! Me cago en todo lo cagable, tío A ver, Braster, te espero aquí Vale, vale Espérate Es que sabes lo que pasa, tío ¡Aaah! ¿Qué haces? Me he caído, me he caído Me he caído sin querer Es que la vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida A ver, Braster Vale, ya te veo Tienes que saltar aquí ¡Cuidado! ¡Ae! ¡Perfecto, Braster! ¡Muy bien! ¡Un salto espectacular! ¡Un 10! ¡El público se pone en pie, señores! ¡El público se pone en pie, tío! ¡Vamos, ahí, 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 ahí! ¡Que te pincho la rueda! Buenísimo ¡No! 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 ¡Me he quemado un poco! ¡Y no ha explotado, tío! ¡Es increíble, eh! ¡Quemaduras de tercero o cuarto grado! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Me he metido en un balcón! ¡Me he metido en un balcón, tío! Tranquilo 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 Tranquilo, Vargan Vale, hay que ir muy tranquilo, Braster, eh No ¡Oh! ¡Qué perfección, por favor! ¡Qué perfección! Yo no puedo ir tranquilo ¿Por qué, Braster? ¿Qué te pasa? ¿Estás alterado? ¡Ah, vale, vale! Que hay que ir... Vale, me he confundido Me he confundido de camino No te voy a engañar, Braster Me he confundido ¡Ahí va! ¡La hostia que me he dado, tú! ¡Dios! Vale, hay que ir... ¡He muerto, Fargan! ¡He muerto! Vale, yo lo llevo medianamente bien, eh ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡Que hay que ir por el otro lado! Está bueno Esto es parkour Esto es parkour, parkour, eh ¿Eh? Digo que esto es un parkour muy parkour, eh Sí, sí, sí Este es de los pocos parkour... ¿Parkour? Parkour, parkour... De parkour, eh Sí, sí De parkureo... Se podría decir extremo, ¿no? Se podría decir parkour extremo Mira como me quedo aquí, chaval, increíble Como me caigo para atrás Pero... Yo no puedo con esto, tío A ver, es que no sé lo que hay que hacer aquí Yo estoy liado un poco también, eh Tranquilo Parece que la cosa... ¡Ah! Se complica ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué hostia, tío, por favor! ¡Casi, casi! ¡Poto de aso! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, nos hemos quedado pillados en... 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 En X puntos, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Aquí hay un punto también que se las trae, eh Vale, ya estoy Vale, ya estoy Es que esa es lo que... Mira, salta otra vez así ¡Ay, Dios! ¡Salta! ¡No! ¡Agárrate! ¡No te caigas! ¡Se ha caído! ¡Ay! Mira que mis abdominales nunca me decepcionan Pero esta vez me han decepcionado Pero esta vez me han decepcionado No te voy a engañar ahora este Vale, ya está ¡Ah! Me cago en todo, tío A mí sabes lo que me pasa, tío Que me... No sé cómo... Cómo tengo que saltar, tío Vale, mira... Es que no tienes que darle a la X ni una sola vez Fargan ¿Cómo que no tengo que darle a la X? No Tienes que ir... Saltando Y con el joystick izquierdo Para adelante Ostia Pues yo me quedo... Me estoy estampando Me estoy dejando los pulmones En el último salto, hijo Me he dejado los pulmones ahí... Ocho veces, eh Saltando, pero no tienes que ir dándole tanto ¿Sabes lo que te digo? Ahí Saltí... Saltí coquebraste el saltito He saltado como tú me has dicho, eh He saltado como tú me has dicho ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y otro! ¡Venga, venga! Sí, 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 sí Increíble ¡Oh! ¡Y otro! Vale, píllalo del salto, eh ¡Oh! ¡Y aquí caballito! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah, claro, claro! Es que hay dos escudos y guerrerillas Yo no Sí, sí, hay que ir a caballito ahí, yo creo, eh Hay un caballito ¡Oh! 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 ¡Por favor! En el diccionario Son mías Por cierto Son mías Con derecho de copyright No podéis usarlas en ningún vídeo, eh ¡Por favor! ¡Que no puedo subir! ¡Que no puedo subir! ¡Señora! ¡Aquí lo braster! ¡Vamos a ver! Te voy a... Te voy a guiar, ¿vale? Te voy a guiar con una cosita que tengo aquí ¡Aquí estoy, braster! Vale, ya estoy aquí ¿Me ves? ¡Ping! ¿Dónde estás? Te estoy haciendo señales de humo, braster Para que... Pues no, no las veo ¿Cómo que no las ves? ¡Ah, vale, vale! Ya las veo Tío, me compré el humo más feo que había, eh Si llega a haber un humo más feo Unas bengalas más feas Me las compro ¡Uy! ¡Cómo salto! A veces me impresiona a mí mismo ¡Oh! ¡Y! ¡A ver! ¡Oh, por favor! Vale, me lo he cogido, pero... ¡Hostia! La que me he dado, tú ¡Buah! Tú sabes lo que es el... Me estoy pegando unos piñazos en esta carrera Que flipas, eh ¿Sí o qué? No sabía que estaba esto aquí Yo la verdad es que... No sé qué me pasa hoy, tío A ver, al principio me estaba saliendo muy bien Y después... Caótico, eh Caótico perdido Yo estoy como que... No sé, como que no me creo nada de lo que está pasando, ¿sabes? Porque estoy haciendo unas cosas... Me sale todo, Braster ¿Tú sabes lo que es cuando te sale todo? Pues... Me sale todo ¡Ahí va el amigas! ¡El amigas! ¡No! ¡El amigas! Me ha traicionado el amigas El amigas, tío No están las amigas Como... El amigas natural Amigas natural El amigas natural A ver, tío Vale, Braster, estoy aquí ya, eh Al final Tengo la meta... Indemeta Estoy indemeta Mira, mira, mira... ¿Qué hago de su puta madre, eh? El amigas del capullo ¡Fua! A ver... Yo sé que si yo hago así... Ahí va... Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum Empino la bicicleta Y, 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 y... Y me paso, tío Y me paso de... Pero bueno... ¿Te has pasado de vueltas? ¿Podemos decir que te has pasado de vueltas? Claro... Es punto a punto y me he pasado de vueltas, Fargan Es punto a punto y te has pasado de vueltas ¡Joder! Es que no doy ni una a Fargan, tío ¿Qué te pasa, Braster? Cuéntamelo No doy ni una, tío Cuéntamelo, cuéntaselo... Cuéntaselo a Fargan Cuéntale Cuéntale a Fargan tus problemas Cuéntale lo que te pasa ¿Qué te sucede? Me cago... ¿Qué te sucede, Braster? Que no puedo saltar También es cierto que... Yo soy un rey del parkour, Braster Pero vamos a ver... Vamos a ver, Fargan Un príncipe del parkour, en realidad Porque soy... Soy muy joven ¡El parkour del parkour! Mira, mira, ahí... Ahí vienes, Braster ¡Ahí te voy a saltar, Braster! Vamos, has visto que... Que 360 que he hecho Es un salto a la muerte mortal, eh ¡Ahí ahí lo tiene! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Braster! Estoy muerto ahora ¡Qué buena, Braster! Increíble ¡Cuidado con eso! Tío... Braster Que había aquí... Unas chanclas explosivas, tío ¿Unas chanclas explosivas? Había unas chanclas explosivas, Braster Ha sido justo por las chanclas explosivas ¡No! ¡No, Braster! ¡No! 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 ¡No, Braster! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Y no te has muerto? Yo no muero, Braster, ¿vale? Soy un vampiro ¡Soy un vampiro de la noche! ¿Qué hace? ¿Qué hace mi personaje? ¡Vamos juntos a la meta, venga! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Que lo vamos a hacer! ¡Vamos a hacer de manera espectacular! ¿Será, cabrón, el puto Braster? ¡Mi venganza será tremenda, Braster! ¡Uuuh! ¡Mi venganza! Vale, vale, no la he cogido a la meta ¿No? No Parece fácil, eh Pero tienes que coger carrerilla, eh, Braster Te lo aviso ¡Braster no! ¡Braster no! ¡Braster no! ¡Uuuh! ¡Eh! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, diga! ¡Oh, nena! ¡Oh, shit, diga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yo también! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! He quedado segundos, tío Fargan nadando como un pececillo Como un Nemo Como un Nemo, tú Buscando a Nemo Buscando a Fargan Buscando a Nemo Mira como sigo nadando ahí, eh Yo sigo nadando ahí Sí, 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 eres Estoy haciendo así en plan... Un buzo extremo Un buzo extremo Un buzo extremo Y ovo temprano